Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un adolescente de 13 años de edad. La jovencita lleva por nombre Ninel Sumayet Tostado. La menor salió de su casa a las 20 horas del pasado 12 de diciembre para conversar con unas amigas, pero ya no regresó. Cuando sus familiares intentan comunicarse con ella mediante llamadas telefónicas, la adolescente les asegura que está bien e inmediatamente cuelga el teléfono. Ninel tiene ojos negros, cabello oscuro y lacio, y tez morena. Su mentón es oval, ceja poblada, nariz media, tiene boca mediana, labios medianos y frente amplia. Como señas particulares, tiene un lunar tipo mancha en la parte baja de la espalda y usa frenos en los dientes. La última vez que fue vista vestía pantalón rojo, camiseta verde y tenis negros. En caso de contar con información que permita localizar a Ninel, reportarlo a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas, al número telefónico, 664-634-6621, al 907-430 extensiones 1702 y 1703, al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089. En Senada, Baja California. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 31 años. Se trata de Kenny Elizabeth Salazar Monárez, quien fue vista por última vez el pasado 24 de noviembre, cuando salió de su domicilio con rumbo a Maneadero. Kenia mide 1.60 metros, es de complexión delgada y tez blanca, sus ojos son color café, cabello negro con morado y largo. La última vez que fue vista. Kenia vestía lejings negro, blusa de mezclilla azul y botas color café. En caso de contar con información que permita localizarla, reportarlo al número de emergencias 911, al de denuncia anónima 089 o al de la Procuraduría General de Justicia del Estado, P.P.J.E. 646, 152 27 00 ext. 3714 y 3715.